La cultura del libro Así como recordando las primeras experiencias donde me veo dibujando letras es cuando era chica. Con mi abuelo, que él era como un gran lector y siempre como quien nos trataba de inculcar la cultura del libro. Y me acuerdo de hartas tardes que estábamos así como en la mesa y él me hacía dibujar unas letras como con formas de cosas, como muy ñoño, así como la palabra rosa con espinas. Pero yo era así muy chica, como de, no sé, siete años. No es que yo pensara que en verdad iba a trabajar en tipografía, ni mucho menos, pero creo que eso es como de los primeros recuerdos. Soy Coto Mendoza, diseñadora. Me dedico al diseño de fuentes digitales y también soy académica de tipografía en la Universidad Diego Portales. Vivo en la ciudad de Concepción, así es que por estos días desde acá trabajando online, diseñando tipografía y también enseñando tipografía. Realmente cuando, cuando fui ya más consciente trabajando como diseñadora, el primer proyecto en que trabajé fue una tipografía no alfabética. Fue un dingbat, el proyecto Dance La Cuisine, que partió rescatando unas ilustraciones de una revista rosita, que era como una revista de estas típicas orientadas como a la mujer y que decía como todas las cosas que tenías que hacer para que tu marido esté feliz cuando llegue a la casa. Tenía como una sección de cocina y ahí venía un set como chiquitito de, no sé, siete u ocho ilustraciones. Y ahí estaba partiendo Latino Type con Miguel y Luciano. Y ellos me dijeron, oye, esto podría, completa el set, mayúsculas, minúsculas, números y puntuación y podíais armar un dingbat. Memoré un montón, como un año entero que picoteaba, dibujaba, me acuerdo, como un sábado en la tarde. Avanzaba como con un carácter al mes, no sé, así muy lento. Hasta que terminé como principios de 2011 y ahí Latino Type lo publicó. Fue muy loco, entró en el ranking de MyFunds. Llegó mi primer cheque, así como en dólares, que me compré una bicicleta, me acuerdo, perfecto. Y ahí partió. Y después, como que Miguel y Luciano decían, pero ponle letras, ¿cachai? Como, hazla, hazla familia. Y ahí empecé a dibujar la Ride My Bike. Y esa fue como la primera familia de tipografía, como con esta, súper de moda, este lenguaje handmade, como toda esta cultura indie. Entonces la cuestión explotó, a todo el mundo le gustó, la empezaron a hacer un montón, los gringos. Salió como en 2012, así como best type, most popular type, no sé qué, así como... Fue muy, muy loco. Y ahí, bueno, y así fue, así fue como el comienzo. Primero Dean Buds y después vino esta familia y de ahí como que no paraba. Bueno, ¿cómo aprendí a diseñar tipografía? La verdad, no sé, todavía estoy aprendiendo, encuentro. Bueno, yo comencé en caligrafía, primero autodidacta muy, no cachando, viendo como videos de YouTube, trayendo como materiales por Amazon, libros por Amazon. Pero hubo como, eso tiene que haber sido 2008, puntetubito. Me pasé como dos años así sin, realmente intentando aprender, pero arruinando un montón de plumas, quien no sabía cómo ocuparlas, quien las usaba con papeles que eran muy porosos y se quebraban. Después me acuerdo que el pego, el Pedro González, que también es tipógrafo, trabajábamos juntos en Chillán, dábamos una clase de tipografía. Y yo le dije, pucha, es que quiero aprender caligrafía, ¿por qué no me venís a dar unas clases? Ya, y armamos como un programa y él venía a mi casa todos los, no sé, viernes, ponte tú, y trabajábamos así dos horas. Y ya terminó ese año y yo así, pero hambrienta de seguir aprendiendo. Y ahí caché que, bueno, había en Buenos Aires un montón de lugares y empecé como a viajar y a tomar clases primero con Silvia Cordero, después con Marina Soria. Con Marina Soria fue un workshop increíble que fue como el primer workshop internacional de caligrafía experimental en Latinoamérica. y fue así como una semana con pura gente hablando de caligrafía, de historia, de libros, de los referentes, de materiales, de otros caligrafos que ellos habían conocido, como contando como, no sé, los personajes. Así que fue como alucinante. Lo que más me gusta es esto como de la comunidad que hay en la caligrafía. Afuera, porque no sé, en Chile no sé por qué no somos tan organizados. La diferencia entre caligrafía, tipografía y lettering es una pregunta que nos hacemos siempre desde el español porque es un poco confuso. En inglés, por ejemplo, los términos son súper específicos, como que typography es como el bloque tipográfico, la tipografía en uso, typeface es el diseño de fuentes digitales. Acá usamos la palabra tipografía para todo. Entonces ahí se genera esa como primera confusión. Después con lo caligráfico también hay una confusión porque mucha gente piensa que porque es manual es caligráfico, y sí, una parte es lo manual, pero tiene que haber esta conexión con lo formal. Esa escritura de tomar apuntes, de nuestra agenda, eso no es caligrafía, sino tiene una conexión con un estilo formal histórico. Es simplemente escritura manual. Y en cuanto al lettering, yo diría que ahí también es como otra confusión porque se puso como súper de moda entender que el lettering era como armar estas frases con brush, ven que todo el mundo publica por Instagram y todo. Y en verdad es un oficio súper complejo, que yo diría que el término en español más acertado sería la rotulación. Y es un oficio súper bonito que implica como dibujar letras, pero hay como todo un entendimiento detrás de la estructura, del serif, de la ornamentación, del fileteado, que eso, este nuevo concepto como de lettering de letras con brush pen, como que se lo salta. De hecho, como que un poco se rompe la estructura. Y ahí una característica que digamos podría definir el lettering es que viene desde la técnica del dibujo. Entonces uno puede trabajar desde un lettering digital, un lettering con grafito, un lettering también puede tener a lo mejor una base tipográfica o caligráfica, es la manera como que yo trazo con la herramienta lo que define que es una técnica de dibujo. Mostrar que existe esta manera de poder trabajar esta especialidad en el diseño, es también un trabajo que te da mucha libertad porque es un trabajo muy autoral. Entonces tú trabajás en una tipografía, desarrollás lo que hay detrás en términos conceptuales, en términos de cómo va a ser la forma, la estructura y eso, tú después trabajás y la gente que se identifica con eso y que lo quiere ocupar lo usa, lo compra, lo licencia y no sé cómo esta cosa como de lidiar con el cliente. Entonces te libera un montón de partes como del trabajo habitual de una diseñadora, un diseñador que es como a veces desagradable, que involucra mucha energía. No sé, pensando como que a una le toca la maternidad y todo eso, es un tipo de trabajo, un espacio de trabajo donde puedes tener esa libertad. Entonces es súper bonito también mostrar eso, compartirlo, enseñarlo a las nuevas generaciones. Gracias por ver el video.